6 años, van a ser 6 años, wow wow, verdad, hermoso, 6 años, ustedes pudieron ver las caras ahí aquí tenemos ya adolescentes, ya jovencitas, chiquititas ahora ya son unas princesas, así que eso se está cumpliendo la palabra del Señor se está cumpliendo y es una alegría, verdad, que el Señor nos ha respaldado estos 6 años y bueno, hay una persona que ha estado con nosotros, ha soñado con esto y le damos gracias a Dios por dejarse usar una mujer valiente, una mujer esforzada una mujer que nos ha enseñado, es de esas mentoras de esas mentoras que nos ha enseñado a agarrar lo mejor de Dios todo lo que Dios nos ha dado ella nos dio a muchos de nosotros clases al pastor William le dio clases de escuela dominical a mí también, pero yo creo que yo estuve, verdad, un tiempo nada más con ella pero este, este trabajo es por amor y queremos bendecir la vida de Zayda Concepción y pedirle en este momento que pase acá adelante a darnos unas palabras Zayda Concepción de Aguilar encargada, directora encargada de la escuela bíblica Buenas noches que el Señor me los bendiga a todos y a todas bueno después de ver como el Señor esta noche se ha manifestado para mí es muy difícil hablar aquí hace muchos años siendo muy jovencita el Señor me llamó al ministerio no tenía nada en mis manos no tenía conocimiento pero como dice esa canción Dios es fiel me identifico mucho y le decía yo ya vine con Moisés porque yo llegué y y el Señor me hizo un reto este es un año de desafío y de reto usted no mire lo que no tiene usted tiene al Dios que lo tiene todo y el Señor solo dice mira lo que tienes en tu mano y úsalo y una vez me atreví a hacerlo y hoy le doy gracias al Padre por su misericordia por su bondad él ha sido tan pero tan bueno que no hay palabras para decirle Señor gracias porque ha valido la pena no hay nada más hermoso que servirle al Señor no hay mayor premio que verlo realizado en la vida del que ha estado con uno yo esta mañana tenía que terminar algunas cosas allá y sola con el Señor lloraba me quebrantaba cuando todos se fueron le decía Señor gracias porque aun cuando no he sido capaz de hacer muchas cosas tú nunca me has dejado siempre has repaldado tu palabra pero yo quiero pedirle hoy que que miren a su hijo y a su hija que tienen al lado es un tesoro que Dios nos ha dado lo que Johanny hizo es profético y el Señor me lo decía yo se lo dije lo que vas a hacer es profético y es un ejemplo para nosotros como padres lo que Dios quiere de nosotros nuestros hijos no son nuestros son de Dios y un día vamos a tener que decirle al Señor que hicimos que ejemplo le dimos a nuestros hijos si realmente les enseñamos a adorar a ser un cristiano eficaz porque muchas veces nos preocupamos por la escuela a la cual nuestros hijos van donde den buen inglés donde den buenas matemáticas pero pregunto nos interesamos de cuánto nuestros hijos están aprendiendo en la escuelita preguntamos ese es el ministerio más importante eso es lo que más no debe importar saber qué van a hacer nuestros hijos y hoy sacaba cuenta y le decía Señor son 25 años 25 años de estar aquí trabajando quizá no todos aquí pero estos seis años han sido los mejores para mí porque nunca había visto el respaldo del Espíritu Santo tanto como en estos seis años gracias a los pastores por haber confiado en esta mujer que no es perfecta no es la mejor pero que se ama al Señor le teme con temor y temblor gracias por confiar porque ellos depositan la confianza porque ellos saben que amamos el ministerio y los amamos a ellos gracias a ustedes papás por confiar a sus niños pero necesitamos que estemos más cerca pronto van a haber pastores de niños en este lugar y yo les pido algo por favor no los dejen solos es importante que así como Eliseo no se separó de Elías y decía no te dejaré papás mamás que están aquí no dejen solo a los pastores si muchos hoy no hubieran trabajado toda esta semana esto no se hubiera logrado somos unidos somos unidos amén y hemos trabajado como una familia hemos estado aquí en obediencia y cuando estos niños yo los veo danzar niños aquí pequeñitos como Valeria como Natalie que son los más bebés Ana Cristina Injibur ellos nunca se quejan y a veces pasamos horas y se pasa la hora del almuerzo y nos dicen siquiera a veces tengo hambre están brincando están saltando son un ejemplo para nosotros que muchas veces nos quejamos o muchas veces decimos no voy a hacer esto si no hay tal cosa yo siempre he dicho si tengo al Señor todo lo puedo y si tengo al Señor Él va a dar todo lo que falta porque cuando Dios te llama a hacer algo en su nombre tú lo vas a lograr porque Él va a proveer todo Él provee las herramientas Él provee las personas solamente solamente es creer lo que Él puede hacer en nuestra vida y yo quiero agradecerle mucho a todos ustedes estos años han sido hermosos estos seis años han sido lindos y estas generaciones cuando veo a los chicos que están algunos bien grandecitos y algunos casados qué dicha saber que algo aunque sea un granito de arena contribuimos para que el Señor fuera formando en ellos le doy muchas gracias a todos por este tiempo que el pastore me ha permitido estar aquí seguir creando de los niños porque yo sé y la pastora sabe y el pastor sabe lo que hay en el deseo y yo sé que cosas mayores todavía que tenemos que hacer yo sé que no importa que tengamos ochenta años Moisés tenía ochenta años y estaba estaba guerreando y seguía adelante la edad no importa importa un corazón que arda con el fuego de su espíritu solo cuando un corazón arde tú puedes seguir en medio de los problemas en medio de cualquier cosa no nos despeguemos de nuestros hijos no descuidemos su vida espiritual no dejemos no tomemos en poco lo que Dios no ha dado Dios no ha dado niños para levantarlos con el poder de Dios estos niños saben que me decía el Espíritu Santo en la sencillez con la cual Él me habla muchas veces tú no le has hablado a la roca tú la has golpeado pero estos niños no van a golpear la roca ellos van a aprender a hablarle a la roca y yo decía Señor perdón porque muchas veces he golpeado la roca perdóname porque muchas veces en mi fuerza he querido hacer cosas pero le doy gracias al Padre que aún en medio de mis defectos debilidades aquí estamos gracias a su misericordia y a sus fuerzas yo quiero darle gracias también a mi familia a mi mamá a mi papá que están aquí y ellos saben que los amo mucho mi hermana mi familia yo los amo y les digo muchas veces les decía yo a Winnie esta mañana muchas veces eran las once once y media y me esperaban afuera porque sabían que yo andaba en las cosas del Señor pero no sabía por donde andaba realmente y me esperaban pero ellos han empezado a entender después de muchos años que hacía su hija afuera a largas horas de la noche jóvenes aprovechen su juventud como dice Mavi desgastémonos para el Señor yo usé bien bastante mi juventud jóvenes jóvenes no se distraigan no se desvíen del camino hay muchas distracciones en el camino pero permanezcan permanezcan porque hay una doble unción de gloria si tú te conviertes en el liceo este año séptimo de la iglesia viene una unción mayor este año vamos a ver cosas que nunca antes habíamos visto en nuestro ministerio en nuestra casa en nuestras vidas en nuestros hijos porque Dios no es hombre para mentir porque Él es fiel y Él cumplirá lo que Él ha propuesto y este es el resultado de los jóvenes los amo mucho los amo mucho siempre en mí pues tendrá alguien a quien podrá recurrir con sus humildes consejos ¿verdad? los amo y gracias gracias niños por haberse esforzado los amo mucho ustedes saben que yo los amo mucho y gracias a Jairo gracias a Patty sé que son muchas horas gracias Keila gracias Helmo gracias a todos les invito a trabajar esta semana tenemos estamos esperando cien niños o más de cien yo no sé el Señor traerá los que Él quiera necesitamos manos para esta semana hay que repartir merienda hay que recortar hay que cantar hay que cuidarlos yo les pido que que nos ayuden porque solo no podemos el Espíritu Santo está con nosotros pero Dios necesita personas que podamos creerle a Él y sembrar en su reino así que Dios me los bendiga todos los amo mucho y muchas gracias por estos seis años sigamos adelante sigamos para que la iglesia de niños crezca y el otro año sea mucho mejor que esta el Señor me los bendiga palabras por Saida Concepción de Aguilar en esta noche hermosa bueno queremos invitar para ajá ya viene nuestro pastor para la administración del pastor William en esta noche de apertura de la escuela bíblica de vacaciones 2013 pastor ¿cuántos están felices? ¿cuántos están felices? yo quiero invitarles que se pongan de pie antes de orar yo creo que es una noche para irnos motivados felices contentos alegres de lo que Dios está haciendo y yo quiero no sea en el programa pero yo yo quiero orar porque recojamos una ofrenda de gratitud y que esto sea también para cubrir parte de los gastos esto me lo han pedido la gente de iglesia de los niños pero yo creo que en esta noche debemos sembrar en esto ¿verdad? esto es una buena tierra para que en esta noche nosotros sembrar en el trabajo el esfuerzo de toda esta semana así que vamos a orar Señor te damos gracias en esta noche nos ponemos de acuerdo Dios estamos agradecidos y contentos por tu obra maravillosa por lo cual en esta noche queremos venir y sembrar Dios porque creemos que esta niñez es una tierra buena una tierra fértil Dios niños niñas que se están levantando con llamados con ministerios con dones Señor para predicar para danzar para cantar para actuar Dios y por lo cual declaramos que esta es una generación de relevo que se levanta con el doble unción de la gloria tuya Padre sembramos ofrendas de gratitud en esta noche en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén el humito aquí en esta noche pasar a ofrendar Amén Siempre que me muevo es en ti Un vacío frío, siempre que respiro es en ti Siempre y cada paso es en ti Es mi camino, siempre que respiro es en ti La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días A todos los que están aquí, todos los que han participado, vengan también los de la banda acá, Unidos Kids, vengan rápido, exaltemos al Señor y vamos a orar por toda esta generación y vamos a bendecirle en el nombre de Cristo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias porque los cielos están abiertos, una lluvia grande se oye para esta generación. Son grandes las cosas que vamos a hacer con medio de ellos, Padre, y vamos a ser cada uno de nosotros testigos. Espíritu Santo de Dios, prepara el corazón, prepara la mente de cada uno de ellos para que esta semana experimenten la doble unción de la gloria. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que ninguno de ellos volverán a ser los mismos porque serán sellados con el sello del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén, Aleluya, denle un aplauso al Rey. Amén y Amén. Y qué tal si terminamos celebrando, que vengan la banda. Y qué tal todos los que quieran pasar acá adelante a saltar, a danzar, y terminamos alabando al Señor, glorificando, exaltando. Mi amor, por qué eres bueno. Ya va, ya va, ya va, ya va. Esta jovencita está intensa, está intensa, gloria sea Señor. Oigan adultos, vénganse para acá. Dice que para entrar a menos de los cielos hay que ser como niños jóvenes. Vénganse. Todos los que están ahí arriba, vamos, vénganse a celebrar. Somos una generación que danza. ¡Vamos! 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 Tu llora nos hace danza, tu santo nombre levanta, cantaremos y llora a ti, Señor. Nuestro corazón comienza a desbordar, a conocerte a ti. No podemos caballar, seremos la generación que danza a causa de tu misericordio Dios, tu misericordio Dios. Seremos la generación que danza y que celebra dándote la gloria a Dios, dándote la gloria a Dios. Tu llora nos hace danza, con todas las fuerzas celebrar, cantaremos libres por tu amor. Tu gloria nos hace cantar, tu santo nombre levanta, cantaremos gloria a ti, Señor. Nuestro corazón, nuestro corazón comienza a desbordar, a conocerte a ti. No podemos caballar, seremos la generación que danza a causa de tu misericordio Dios, tu misericordio Dios. Seremos la generación que canta y que celebra dándote la gloria a Dios, dándote la gloria a Dios. Ven a tu amor. Ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar. Nuestro corazón comienza a desbordar Al conocerse a ti ¡Aleluya! No podemos callar Seremos la generación que danza A causa de tu misericordia Dios Tu misericordia Dios Seremos la generación que canta Y que celebra dándote la gloria a Dios Dándote la gloria a Dios ¡Otra! 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 ¡Con mucho gusto! ¡Gloria al Señor! ¡Un, dos, un, dos, tres, vamos! Un ejército clamó Una sola es la visión Y uno solo es el Señor Una voz, una canción, somos la generación que lleva al fuego de Dios No descansaremos hasta ver su gloria desde el cielo Descendré, no me detendré, no me iré hasta ver lo que me cometió No me acabará, no voy a callar, mi voz en el viento escuchará Soy un vencedor, un conquistador, voy a poseer a la canción Somos la generación de fuego De fuego Uno es el Espíritu Santo, una sola es la misión, y uno solo es el Señor Es una voz, una canción, somos la generación que lleva al fuego de Dios No descansaremos hasta ver su gloria desde el cielo Descendré, no me detendré, no me rendiré hasta ver lo que me cometió No me acabará, no voy a callar, mi voz en el viento escuchará Soy un vencedor, un conquistador, voy a poseer la guerra Somos la generación de fuego De fuego Todos los muros del vicio hoy se caen Todos los muros del interior hoy se caen Todos los muros de sufrida se caen Todos los muros de hechicería se caen Todos los muros de misteria hoy se caen Todos los muros de alcoholismo se caen Todos los muros de gozadicto se caen Todos los muros de inmoralidad se caen caer, 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 caer a saber lo que me prometió no me acabará, no voy a callar mi voz en el viento escuchará soy un vendedor, un conquistador voy a poseer la tierra somos la generación de fuego de fuego amén aleluya un grito de joven amén 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 amén